... ... ... ... Ana, yo me voy a dedicarlo profesionalmente a esto, a partir de ahora... A hacer casting, ¿no? Vas a ser un castinador Sí, hay gente que vive de esto Aquí en Londres, sí Y bastante bien Yo no me tenía que haber afectado, oye, tío Nadie Pero si eres como un ratón en un laberinto Como no te pongan queso, no averiguas el camino. Ahí hay gente con cerveza. Claro, no me extraña. Llevarán aquí una hora, esperando. ¿Dónde va la peña, tío? Esto seguro que es el camino. Se graban de toda la fila. Hombre, claro. Pasa por toda la fila. A ver si hay dos. A ver si hay dos casos, ¿no? Y yo, yo te voy a decir una cosa. Yo paso, ¿eh? Y yo, vamos a preguntar, ¿no? A ver si esto va a ser otra cosa. Aquí reparten carajo. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Vosotros venís al casting? Parece que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tío, de ayuda a tabarrar la cámara pues las esperas se hacen peor, peor. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No tengo nada que ver si que te den por culo. No, 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 no. No tengo nada que ver si te den por culo, tío. No, 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 no. No tengo nada que ver si te den por culo, tío. ¿Skyla? ¿Skyla? ¿La Boracayo del Superman? El, 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 coño, no te ría que es verdad que el ordenador de terminé y toque de... El café es donde lo venden, tío. No, ahí atrás, ahí... ¿Qué pasa FIFA? ¿Por qué? Porque me hace mucha gracia. El pegamás de Gerard Depardía. Gracias. No, parezco ahora Russell Crowe cuando se ponía en orden. Russell Crowe... Se me ha ido la bollera. ¿Qué te has dicho? ¿Que parece Russell Crowe? Los chocofles se me han subido. Me levanto corriendo, tal, no sé qué, salgo, me voy a la universidad, al colegio... ¿Sabéis? Joder, no sabéis quién es. Esto no lo publiques. Se pone a escribir sobre el futuro. En el año 2020 la población de Cataluña se ve diezmada por una epidemia de gafas de pasta. ¡Qué bueno! Se lleva a la gente una luz en el casco. Al niño que tiene el bici y todo eso lleva... Como una dínamo, una dínamo. Como todos los mineros. Una dínamo en el casco. Sí, van haciendo así... No me entiendo. No me entiendo. El de la bici tiene eso. Sí, 58 pero ya lleva los 300. También de a ver si ni les da tiempo. Tenemos casting. Es que no sé para qué es, o sea, eso parece cuando nevaba, cuando está mojado o está una comprita para aguantar la cola. Hombre, yo cuando me hagas famoso pagaré. Mientras tanto, libre voluntad. Venga, por el casting, por las futuras estrellas del séptimo arte. Salud. Salud. Y república. Salud y república. Que yo soy monárquico. Ah, claro, que para eso están las mujeres, ¿no? Eh. Vamos a ver. Hola. Hasta ahí. En el fondo de la tienda, vamos a hablar con propiedad porque en el fondo... En el deep... Deep store inside. Deep store inside. No, es una tienda aparentemente normal. Pero ya no te ha dicho, ya no está en la tienda, ¿no? No, pero tienen fotos de Steve McQueen, no sé qué, grandísimas. Pero de ahí cómo hemos pasado los vetos sexuales, que es lo que... Lo que me ha preguntado es, ¿y en el fondo qué tiene derecho? No, que si entró a la parte más profunda de la tienda. Y entró. No, no sé. Entonces, ¿cómo sabes lo de los vetos sexuales? A ver, la historia es que yo preguntaba de coño era un dildo. Me ha preguntado, me ha dicho que había dildos. Y me ha empezado a explicar. Ah, dildos. Llevamos seis horas. No, por lo visto debe ser para una trilogía o algo así. Una trilogía con dos mil extras, porque si no, no me lo explico. ¿Qué va? Si es para las aventuras de Robin Hood. Sí, sí. ¿Cómo va el Madrid?